Laureano, esto que estamos viendo aquí, estamos entre dos fogones, en este caso, en este foso, ¿qué es lo que se está preparando? Bueno, estamos calentando las piedras para realizar el curanto, la idea es más o menos 10 y media, llenar el pozo con las carnes y verduras y destaparlo a la una de la tarde cuando llegue el tren. Todo esto es ya la cuarta edición del festival, la tercera vez que lo hacemos acá en la estación de la Trochita, también, bueno, un poco agradecer a la coordinación que nos acompañó para poder realizarlo. Y acá en este fogón que tenemos atrás, los chicos de la cuadrilla gastronómica van a ser un cordero y un lechón con verduras al rescoldo. Nos acercamos a este vagón de la Trochita que está preparado aquí como depósito y donde los chicos están preparando este hermoso lechón que estamos viendo acá. ¿Tu nombre? Disculpame, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gustavo. ¿De dónde venís? De Comodero, Río Davia. Nosotros somos integrantes de la cuadrilla gastronómica y vinimos a colaborar con el asado y el curante. ¿Qué es la cuadrilla gastronómica? Y es un grupo de amigos que tenemos y vamos a cocinar generalmente a los festivales y festivales que hay en Comodoro. Así que vamos y ponemos un puesto o ayudamos en cocina solidaria y esas cosas. Al asador vamos a hacer un lechón y dos corderos que los vamos a hacer al asador y van a salir al mediodía, tipo dos y media a una, junto con el curante. ¿Dónde vienes? De Neuquén. Bueno, visitando, hicieron el paseo en la Trochita. Hicimos el paseo en la Trochita, llegamos ayer y hasta ahora todo hermoso. La primera vez que venimos. Sí, sí. ¿Cómo decidieron venir aquí a Esquel? Conocer. Bueno, era el sueño que teníamos, el tren. Creo que vinimos a Esquel por el tren. Sí, sí, sí. Nos pareció hermoso, hermoso todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, soy de Buenos Aires, de Capital, y vine a visitar acá a Esquel, a Trochita. La verdad, un paisaje hermoso. La gente acá es súper hospitalaria, la verdad. La primera vez que vengo a Esquel, sí. ¿Que viste a Esquel? Sí, a Esquel, sí, la primera vez. ¿Por qué? El sur en particular, ya viajamos a otros lugares del sur y nos encantó el paisaje, entonces ahora nos dijeron Esquel es hermoso. Y habíamos ido de la otra parte a la Trochita, pero en el Maitén. Maitén. Así que, y decían que estaba este tramo precioso, hermoso, la verdad. Si vuelvo a Esquel, volvería a hacerlo de nuevo. Que eso es lo más valorable, que cuiden el patrimonio nuestro, que hoy en día no se valora y que se ha valorado. Y justo enganchamos el Festival Gastronómico. Sí, unas pequeñas vacaciones, gracias a Dios. Vengo de La Plata, aunque nací acá, pero me fui cuando tenía tres años, así que tenía ganas, siempre tuve ganas de volver, pero por una cosa u otra, lejos, el viaje o la familia, por ahí no me podía acompañar. Bueno, entonces decidí ahora que pude este año, venir a un cumpleaños de una tía acá y a pasear un poco. Encontrar esto, que esto nunca lo había visto, muy lindo, así que no... Disfrutando todo esto, la verdad que es muy nuevo todo para mí. Es como volver a nacer, así que... Nos quedamos diez días. Acá vive mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mi sobrina, así que vinimos a pasar el año nuevo y ya nos quedamos acá. Nos encontramos con esto re rico, así que... Para mí es totalmente nuevo esto, y esto realmente no lo ha... Debe ser una exquisitez, nunca lo había probado. Ahora tienen que probarlo. Sí, vamos a probarlo.